... Un perro juguetón, sociable e inteligente... ...es el candidato ideal para una unidad policial antidroga... ...como esta, en los Mossos de Escuadra. Esto es cocaína pura... ...que es lo que realmente queremos que asocie el perro. Esta es cura, la de la calle que se encuentra a la venta... ...tiene entre el 8 y el 10% de pureza... ...pero el perro es capaz de discriminar ese 8, 10, 12% de pureza. Lo que diferencia a un perro antidroga de uno que detecta explosivos... ...no es el olfato, sino sobre todo la marca... ...que es el modo que tiene el animal de señalar el objetivo. La marca de explosivos, como hemos visto antes... ...era sentado, o sea, el perro huele y se sienta... ...evidentemente no puede tocar... ...y la marca de un perro de drogas es... ...está aceptada rascar exactamente en el sitio donde está... ...o incluso llegar a morder en el sitio donde está. Vamos a intentar esconder aquí... ...ahora sí puedo entrar de manera que no... A ver si puedes poner o eso o la... No, es que no hay fondo. ¿No hay fondo? Preti es un pastor belga malinois de 3 años... ...con unas tremendas ganas de jugar... ...porque no olvidemos que para los perros de la unidad... ...el trabajo se confunde con el juego. Preti es una perra muy activa, nerviosa, muy cariñosa... ...y nada, le apasiona buscar en este caso sustancias... ...estupefacientes porque es un juego para ella. ...estupefacientes... ...es un poco más... ...mira, ven. Preti, vamos. ...mira, mire, mire. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Eso es! ¡Chita! Buena parte del éxito de cada operación depende del trabajo en equipo. Cada gente tiene su perro que es su compañero. A ese binomio se ha llegado estableciendo parejas muy complementarias. Si es un perro muy dominante, nos interesa un guía que sea más dominante todavía. No podemos darle un perro muy dominante a un guía que es muy tranquilo. Al final se lo comería. También depende del carácter de cada uno. Primero analizan a los perros, luego también a los agentes que entran. Intentan hacer un binomio que se consolide. Cada gente tiene por delante entre 8 y 10 años de trabajo con su compañero. Esa es, más o menos, la edad a la que cada perro se jubila. Pero solo físicamente, ¿eh? Puedes encontrar un perro con 8 años que ya no pueda y un perro con 10 que esté perfecto. ¡Suscríbete al canal!